Se registra al tope la ocupación hotelera durante el mes de abril. En Tepatitlán existen 12 hoteles, además de los denominados hoteles de paso. Haciendo un balance, tenemos de un 98 a un 100% de la ocupación hotelera. Hoteles de 500 pesos la habitación hasta los 1.300. Y también tenemos un hotel de gran turismo. El 80% de los visitantes acuden a Tepatitlán por concepto de viaje de placer y un 20% por asuntos laborales. Pues vienen a las actividades de la feria, vienen al núcleo de la feria, vienen a la expo ganadera. Sobre todo también tenemos las actividades deportivas, que también es un gran atractivo para las personas que nos visitan, como por ejemplo los torneos que ya son tradicionales, los partidos de fútbol que ya son tradicionales. La capacidad hotelera en Tepatitlán oferta espacio para cerca de 1.500 turistas, ellos sin contar con los visitantes que se instalan en las casas de sus familiares. Tiene una oferta hotelera aproximadamente de los 500 cuartos. En mayoría son los ciudadanos americanos y los vecinos de la zona metropolitana de Guadalajara quienes arriban a nuestro municipio. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra.